La tormenta de hielo que el martes provocaba la muerte de una menor de 20 meses en la Bisbal prosiguió el miércoles por algunos puntos de Cataluña y una de las localidades más afectadas fue Pila Franca del Panadés. Es cierto que aquí no hubo que lamentar daños personales, pero sí que la policía local informó de la rutura de casi 70 árboles, algunos centenarios como este. El esclafit, el reventón, como llaman los meteorólogos, provocó rachas de viento, un auténtico vendaval con ráfagas a una velocidad superior a los 90 km por hora, que arrancó todo lo que veía a su paso. Y aquí está su presión de árboles que literalmente, ¿cómo sería? La fuerza del viento para arrancarlo. Peor suerte han tenido en Vilanova del Camí, donde solamente el viento arrancó cinco árboles y algunas ramas y lamentablemente uno de ellos hirió de gravedad a un menor de 14 años que permanece ingresado en la UCI del Hospital de Sant Joan de Déu. Bueno, los servicios municipales del Ayuntamiento de Vila Franca del Panadés, bueno, se afanan desde primera hora de la mañana en retirar, bueno, las ramas y restos de los más de 70 árboles que derribó este vendaval que sorprendió a toda la población en, bueno, mientras celebraba su festa marido. ¡Suscríbete al canal!